Parece mentira, pero Encanto está llena de muchos detalles que pasamos por alto a simple vista, pero al verla por cuadrigentésima vez, vemos que esos detalles siempre estuvieron allí desde el principio. Uno de esos fue el triángulo amoroso que había entre los personajes de Isabela, Mariano y Dolores, historia digna de una clásica telenovela latinoamericana. Como vimos en la película, el matrimonio de Isabela y Mariano estaba arreglado, y vimos que Isabela no quería casarse, solo lo hacía para agradar a la familia. Ese matrimonio hubiera fracasado de manera monumental, brother. Cuando todos están cantando sobre Bruno, ¡No se habla de Bruno! Dolores revela que a ella le gusta Mariano, pero Bruno, ¡No se habla de Bruno! le dijo que estaría en brazos de otra, es decir, Isabela. Y es que desde el inicio de la película, Isabela no demostró interés por Mariano, y en esta parte, cuando Maribel canta sobre la familia Madrigal, se ve claramente como Isabela pasa por donde está Mariano, pero lo ignora por completo y hasta le da la espalda. Tranquilo, brother, a todos nos ha pasado. Y mi teoría es que cuando estaban todos en la cena familiar, donde Mariano le pediría matrimonio a Isabela, Dolores contó el secreto de que Maribel visitó la torre del tío, ¡No se habla de Bruno! solo para arruinar la cena a propósito y que no hubiera compromiso. Todo se echara para atrás y así ella podría tener su oportunidad con Mariano. Que de hecho le funcionó a la perfección. Aunque no haya sido nada en contra de Maribel, ella tenía la ficha ganadora y la usó. Incluso en esta escena, la abuela solo le pregunta a Dolores la fecha de compromiso de Mariano. Ella le dice, Pero luego le dice Y le lanza una mirada de sarcasmo, todo para asustarla y que ella desistiera de casarse con él. ¿Quién iba a pensar en que había tremenda telenovela en una película de Disney?